¡Suscríbete al canal! 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 Por favor. Escuchen estas palmas, por favor. Escuchen estas palmas, por favor. Escuchen estas palmas, por favor. Aciende tu jardín, mis maridosas. Por favor. de sí, cosas hermosas, la más bella de las fin, de Swinny López a la pista por favor. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sombre, en base de las mariposas contigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar, sí, quiero bailar, sí, quiero bailar, sí, quiero bailar . Claro que sí, tenemos la presencia de Adriana Espinosa a la pista, por favor. Entre tus rosas, muéjate tus calles maravillosas, dime si tú hoy quieres bailar con el sol de enfance de las mariposas conmigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol de enfance de las mariposas conmigo. La, 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 la. Por último, le damos por el resultado que va, pedimos la presencia de Valery Porras, por favor, su hermana de la quinceañera, por favor. ¡Gracias! 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 Me gusta llevarlo, me gusta llevarlo para que quise llevarlo por la crisis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!